Tengo el mar Ah, mujer Si supieras que mi amor te pertenece Ay, mujer Si supieras que mi vida ya no es vida Si en ella tú no apareces Si supieras, si supieras tantas cosas Que ya no salen canciones Que ya no regalos rosas Si supieras que mi alma Se ha dormido en una noche Y no sabe cuando vuelve a amanecer Ay, mujer Si supieras como duelen estos meses Ay, mujer Si supieras que comparo tu hermosura Con el sol cuando amanece Si supieras, si supieras tantas cosas Que todavía te venero Que mi corazón soy osa Si supieras que mi alma Se desploma en una noche Porque sientes que le falta la mitad Devuélveme el amor que robaste de mi alma Un pedacito Todas las cositas que tengo son para ti Todo lo que tengo es tuyo, mamá Con sentimiento, mamá Agua 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!